Y el gusto de recibir a un querido amigo, al gran Pancho Farrell, que fue uno de los grandes protagonistas de las nacionales la semana pasada. Y que hoy va a ser otro gran protagonista a través de la pantalla de Canal Rural porque tiene mucho y bueno para ofrecer desde Machagay y por esta pantalla. Pancho, querido, bienvenido. Buen día, maestro, ¿cómo anda? Buen día, muchachos, ¿cómo andan ustedes dos? Por ahora bien, solo por ahora. ¿Vos? Yo la verdad que bastante triste porque anoche nos dejó mi querido amigo Carlitos Fernández Pasos y la verdad que mi querido Geronte es una pérdida de alguien con quien compartí muchísimos años junto al Brangus y que realmente, bueno, hoy va a ser un día de remate como todos. La máquina no puede parar, pero te aseguro que esta mañana cuando me desperté temprano, fue rarísimo amigo, todo el día desvelado, pero lo primero que veo en el teléfono es esto y la verdad que es como que me, no sé, me mataron. Y bueno, qué sé yo, va a ser un día difícil, pero como digo, como se dice, ¿no? El telón se tiene que levantar y tenés que seguir, lamentablemente. Y bueno, aprovecho para mandarle un beso a todos, a la familia, y que realmente el Geronte querido lo voy a extraer. Lo vamos a extrañar todos. Ya nos había llamado la atención, estuvimos charlando con Gustavo Caimi la semana pasada allí en Corrientes por la ausencia de Carlos en un acontecimiento como aquel, ¿no? Y lamentablemente la noticia de las últimas horas que nos impactó a todos, lamentablemente, Pancho. Lamentablemente. Así es, pero bueno, disculpá, pero bueno, tenía que hablar de él. No, no, por supuesto. ¿Cómo no vamos a hablar de aquellos que son indispensables para explicar lo que somos también, no? Tanto recorridos juntos, sobre todo vos con la Brangus y él con la Brangus, evidentemente esa amistad que se forja a través de las décadas, porque en definitiva Carlos estuvo trabajando muchísimo tiempo con la raza y con todos ustedes que están muy cerquita de ella, ¿no? Y hoy remate. Así es, así es. Hoy remate, Pancho, ¿con cuánto al final? Y mirá, creo que estamos arriba de las 4.000, no sé exacto cuánto, porque bueno, siempre aparece algún lote tardío, a veces, como digo yo, muchachos, no aparezcan tan tarde porque después por ahí están tan apurados que me mandan un video o alguno de los clientes, amigos o productores, te mandan un video que parece que lo filmaron, no sé, en un Fórmula 1, ¿viste? Por ejemplo. Pero bueno, pero no, sí, estamos, ponele, no importa cuánto más, pero las 4.000 cabezas están, vamos a tener 1.400 terneros machos, vamos a tener unos 1.100 y algo de ternero macho y hembra, vamos a tener unos 300 novillos, más tipo novillo que novillito, porque hay más pesado que liviano, novillito, que hay un solo el otro más liviano. Después tenemos unas vaquillonas para servicio, brangus y coloradas, negras, bráfor, que son, junto con las terneras, suman unas 700 más o menos. Tenemos, tenemos bueno preñado, lo difícil de esta campaña, querida campaña argentina, vaquillona con cría al pie, tenemos vaca preñada de segunda aparición, vaquillona preñada de dos años por inseminación artificial en tiempo fijo, bueno, y después también tenemos vaca vacía. Eso compone más o menos las 4.000 cabezas, pero bueno, en términos generales no voy a decir nada, que la gente mire, cosa que es una recomendación importante, ¿no? La gente está tan acostumbrada a los remates televisados, ya que a veces no todos se toman el trabajo de mirar los videos bien antes, ¿no? Entonces aparecen sobre la marcha, pero bueno, creo que en términos generales tenemos buenos lotes para el mes de junio, y bueno, están las 4.000 cabezas, la mayoría de la invernada está con 30 y 60 días, hay algunos lotes, por supuesto, con 30 días de fecha de remate, 30 y 60 días de fecha de remate, en las hembras te diría que preñadas la gran mayoría, si no me equivoco, son todas, están con 30, 60 y 90 días de plazo, así que, bueno, en términos generales el remate está, sabemos cómo están las cosas, sabemos lo que sucede, sabemos que todos los días hay, digamos, ventas, y bueno, que estamos trabajando para el futuro como siempre, ¿no? Sí, y con un mercado me parece previsible, que no da lugar a muchas sorpresas, desde el punto de vista de los resultados comerciales, y evidentemente, por lo que contás, tenés muy buen vientre, y no sos tan optimista respecto de la venta del vientre, ¿por qué, Pancho? No, porque normalmente se produce, si vos te fijás, los promedios de los vientres, salvo excepciones o cosas especiales, como siempre digo yo, ¿no? El vientre en la Argentina hasta ahora, y no sé qué pasará el día de mañana si cambia nuestro querido país, sobre todo el vientre en el remate televisado y demás, se tiene que dar la conjunción de que estén los novios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, y también se tiene que dar el hecho de que cuánto querés pagar vos y cuánto pretendo yo por el vientre, ¿no? Entonces, a veces vos te encontrás con precios que están, bueno, yo quiero por mi vaca de segunda aparición preñada espectacular, quiero 850.000 pesos, quiero 800.000, y el señor que está al otro lado quiere arrancar en 700.000. Claro. Entonces, vos dirás, bueno, ¿pero en qué termino? Bueno, no sé. ¿Cómo compatibilizas eso? Por eso digo, claro, es un poco más complicado. La invernada es una cosa que peso más, peso menos, calidad más, calidad menos, va yendo y va fluyendo. Habrá algún lote que nosotros somos de la teoría de que no es que todo se vende, sino que lo que no se vende, o porque tiene base, y no me gusta la base, no sale a venta del hecho viejo, lo saco, y lo que no se vende, no se vende, pero o por calidad, o por precio, o por lo que sea. Pero, digamos, el mercado es diferente. Y el mercado del miente es un mercado más complicado, y aparte hay que tener la plata para poder comprar, y bueno, hoy en día comprarte a lo mejor 60 vaquillonas preñadas son unos buenos pesos. Pero bueno, de todas maneras, no es que soy pesimista, sino que, digo, siempre es una categoría más complicada. A veces resulta que no te das cuenta y las vendés espectacular. Pero bueno, están, tienen su calidad. Digamos, no te puedo decir que lo que tengo es difícil de vender, lo que tengo es fácil de vender. El asunto es encontrarse con el equilibrio del precio de uno y de otro. Tal cual. El asunto es que el que va a buscar ese buen vientre pague lo que corresponde por ese vientre, o por lo menos lo que pretende aquel que lo pone a disposición. Ni más ni menos que eso. Y obvio, para no darte la lata, si yo tengo hoy una vaca que es de segunda aparición, de 500 kilos, preñada, bien preñada, como corresponde, todo en orden, de campo y demás, pesa 500 kilos, si vos lo multiplicás por mil pesos, son 500 mil pesos. ¿No es cierto? Sí. O sea que, obviamente, esa vaca, si la vendés en 650 mil pesos, es barata, es barata, pero, digamos, hay que estar atento para ese tipo de negocios, ¿no? Ni más ni menos, Panchito. Bueno, te vamos a estar viendo a las 2 de la tarde en punto por esta pantalla. Bueno, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, y bueno, gracias por dejarme expresarme al principio de todo, muchachos. Un fuerte abrazo para ustedes. Abrazo grande, Pancho. Iván O'Farrell, hoy, 2 de la tarde, por la pantalla de Canal Rural, poco más de 4.000, con muy buen vientre. Tengo un plazo para el vientre. Sí, 30, 60 y 90. Las tres cuotas, ya instauradas otra vez para esa categoría, ayudan también.